Buenos días a todos, según ONG. Muchas gracias por venir, por encontrarnos una vez más. Sabéis que esta es la tercera ocasión en la que celebramos una jornada en torno a las bibliotecas como espacios de colaboración, como laboratorios bibliotecarios, laboratorios ciudadanos, de participación de la comunidad. Iniciamos este recorrido en 2017 con Medialab Prado, con quien seguimos caminando juntos en estas jornadas y en esta línea de trabajo. Continuamos en marzo de 2018 y este año, 2019, pues hemos organizado aquí con Tabacalera. Damos muchas gracias a Arantxa Mariscal y a toda la gente de Tabacalera por haber podido organizar aquí en esta ocasión la jornada tercera de esta línea de trabajo. En noviembre de 2018 hablábamos del compromiso del Ministerio de Cultura y Deporte por seguir aportando información y documentar todo lo que se está trabajando en las bibliotecas en este camino y en este sentido. Y en marzo pudimos ya publicar un espacio web, en la web del Ministerio, que espero que muchos hayáis podido ver o si nos invito a conocer. En esa web, en ese espacio, podéis acceder a las jornadas anteriores, a todas las presentaciones que tuvimos y los debates. También podéis acceder a un banco de prácticas que hemos abierto y subir las vuestras, las que ya estáis llevando a cabo. Porque, como habíamos dicho en las jornadas anteriores, queríamos también tener la posibilidad de intercambiar a lo largo del año información sobre lo que vamos haciendo, información sobre los proyectos que estamos poniendo en marcha, los obstáculos con los que nos encontramos y que nos sirva a todos para aprender y para poder plantear nuevos proyectos o mejorar los que ya tenemos en marcha. Además, también abrimos una lista de distribución para poder comunicarnos, para que todos los, tanto bibliotecarios como otras personas que están relacionadas en sus trabajos y sus profesiones con el desarrollo de espacios de colaboración ciudadana pudieran intercambiar en esa lista de distribución impresiones, ideas y proyectos. La lista se llama Big Lab y también os invitamos a todos a debatir y a utilizarla. Sin más, también paso a deciros que el programa de hoy tenemos varios invitados, como habéis visto, tanto de fuera de España como de España y esperamos que una vez más sea un momento para escuchar nuevos proyectos, para poder preguntar a todas las personas que están con nosotros esta mañana, como Matt Finch, como Parina, como Raquel, como Quique, Fernando Juárez Moderando, me dejaré a Eva también, a Ibai y a Marcos García, que también nos acompaña en esta ocasión y que a última hora de la mañana nos presentará la convocatoria que publicaremos dentro de un mes de un taller de prototipado en bibliotecas que organizaremos en Media Lab Prado a mediados de noviembre. Bueno, ya os diremos las fechas para no equivocarnos. Y pues esto es todo. Muchas gracias y también gracias por recibirnos en esta ciudad a la que llegamos ayer y había un sol maravilloso que creo que hemos apreciado tanto los de aquí como los de fuera y espero que esta tarde también podáis disfrutar de ello. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.